Hola, buenas tardes. Soy Juanjo Carricondo, es jugador profesional de fútbol en Europa, en equipos como el FC Barcelona, Hartston Milotian, Bradford City. Solo mandar un saludo grande al Club Bagatáez, a sus profes, Gilberto, David, Alejandro y al Dr. William. Mandar un fuerte abrazo a todos los pequeños y pequeñas del club, animaros a que sigáis trabajando y sobre todo hacer mucho caso a los profes que os ayudarán y os formarán para que podáis ser mejores jugadores. Un abrazo muy grande.